Bienvenido a Shelly in Focus, arte, cultura y estilo de edad en Shelly. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas noticias. Hola amigos de Shelly in Focus, yo soy Pablo Herrera y hoy les traemos una noticia. Pfizer anuncia que su vacuna tiene 95% de eficacia y la FDA aprueba pruebas en casa. Pfizer está listo para solicitar la autorización de uso de emergencia de su vacuna para la pandemia. Pocos días después de haberse anunciado que los resultados finales de la fase 3 de su vacuna concluyen que la vacuna es 95% efectiva. Ello pone a esta empresa farmacéutica y su colaborador BioNTech en la cima de la eficacia de los rankings de candidatos a vacunas hasta ahora. Moderna, su competidor, desarrolla otra vacuna y anunció que su efectividad era del 94.5%, 0.5% menos que Pfizer. Inicialmente la vacuna de Pfizer se dijo que era 90% efectiva, ahora ha subido su efectividad en un 5% tras las últimas pruebas. Continuamos moviéndonos a la velocidad de la ciencia para compilar toda la información recolectada hasta ahora y compartirla con los reguladores del mundo, comentó Albert Pobla, CEO de Pfizer. Ahora la vacuna espera recibir la autorización de emergencia de la FDA para poder utilizarla a finales de este 2020. La vacuna es efectiva en todos los grupos, incluyendo aquellos en edad de riesgo de 65 años o más. Y los únicos síntomas secundarios que presenta son dolores de cabeza y fatiga a correr a la empresa. De las pruebas en las que se infectaron 170 personas, 162 eran del grupo de placebo. Esto es un indicativo de la efectividad de la vacuna para bloquear el virus. Aún faltan más datos para ser publicados, incluyendo una revisión de otros colegas, investigadores para publicación en revistas científicas, lo que se realizará una vez que se analicen los datos por completo. La empresa espera producir 50 millones de vacunas para este 2020 y 1.3 billones para finales de 2021. Si logra la autorización hasta finalizar el año, se le dará prioridad a los trabajadores de salud que trabajan para combatir la pandemia y a los ancianos. Aún así, esto no significa que tenga una aprobación total y se seguirán recolectando datos de estos estudios. En Estados Unidos, los casos superan 100.000 diarios, llegando hasta el momento a 11.3 millones de infectados y las muertes han llegado a 248.000 personas. A nivel global, se alcanzan los 56 millones de infectados y más de 1.3 millones de muertos. Esto sin contar con todos los efectos devastadores en la economía del mundo. ¿Qué te pareció esta noticia? Si te gustó el video, dale like y comparte. Yo soy Pablo Barrera. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!